Vamos a luz de los zapatos Tengo el estilo de cena bacana y estamos trito El chumbo, el chenco, eres rogui, balboa La mata de la wig Y vengo improvisando, me dicen que se va a vivir Pero me extraño, le meto siempre visto por aquí Te noto cotizado y la mata de chamabit Igual que yo le meto y yo te canto de primera Tú eres de voz como Antonio Paterra Y la cara, la cara del diablo El rapper que improviso y siempre en el tablo Tengo el estilo de canción bacana, cuando tengo presado Que escucha mi mano, que llope los viejos, le meto en spalla Y la cara me imagina, mata de cabones Se mete con el chumbo en palzón Seевичas le metan yo, me encargo en blanco Eso es nuestro elektro padrón Porque yo le meto, le meto un homenaje My friend a Dollywood, laary madre Si tu me pedo pa Instagram Cheo mucho mami como Pablo Escobar El papa quien travisa toda la vuelta a cañar Canta con él y lo cochonabacano, piores en acta Ay, si tu mi friend very good, pasfilando lo quince Un Update igual rapero, piper preguntar alτο El que yo he meto y yo ven con su Когда Tengo insight with ingresas Agua clara, natural, manantial En tierra como cena porque esto es virtual Calle con la disco, bien ocupado La nena se porta con un alto grado Visando soldados, caminando a cabo Vino premiándolo en medio de fuerte De repente, pa' los raperos de dólar Puro billeto de 20